PRODUCCIONES PEGASO Pues estamos listos para lo que tú me quieras preguntar Agradecido porque siempre ha tenido esa disponibilidad con nosotros La verdad que yo me siento honrado cada que usted está aquí con nosotros El día de hoy vamos a platicar un poquito de esa historia importante Que pues ha mantenido a Ramón a donde se encuentra Ya 54 años 55 años 55 años Y de edad el día 2 de junio vamos a cumplir 75 años de vida Ramoncito lo vemos muy activo Realmente a sus 75 años todavía está entero y con mucho trabajo Le doy gracias a Dios, a papá Dios que pues me da la fuerza Me da la dicha de estar aquí en esta vida Veo muchos compañeros más jóvenes que uno Ya están inactivos, están enfermos, están descapacitados Ya no es la misma agilidad que tenían Y pues yo veo ese espejo y digo no, que tristeza, que tristeza Le doy gracias a Dios Cuando uno se porta uno bien en la vida No todos somos ahora sí buenas personas Yo he tenido durante mi vida de 75 años He tenido fallas dentro de mi vida privada Yo estoy casado con una persona La señora No quiero decir yo nombres porque la verdad es muy privada Casado, casado, casado por la iglesia Una persona que fue del todo, del todo para mí Todo una gran dama, una gran señora Yo mi mala cabeza la perdí Bueno, pero pues a través del tiempo dice que llega el karma He tenido otra persona que usted y mucha gente lo saben Lo que pasó Tuve yo ahora sí que un imperio dentro de mi vida De trabajo, el sonido, la innovación de ser el primer sonidero De haber traído una producción tan grande como ustedes ya lo conocen Y pues llega un momento en que el dinero cambia a la gente El dinero transforma a la gente Está uno, vamos a decir, 20 años menos de edad Y llegan pues muchas oportunidades sentimentales Y llega el momento en que entra la infidelidad La infidelidad Y qué va a pasar La persona con la que vivía yo actualmente Pues se vengó Tuve la mala, la mala suerte De que me quitó todo, me deshizo Y esa persona quería acabar totalmente conmigo ¿Qué pasa con Ramón Rojo? Se tira el alcoholismo Se va al extranjero Vuelve a recuperar ese imperio Llega nuevamente el dinero a las manos de uno ¿Qué pasa? Lo despilfarra en Estados Unidos, en Las Vegas Gastar para allá, para acá Comprar cosas innecesarias Tirar el dinero a la basura Porque pues sentimentalmente yo quiero platicarles amigos Que esta persona que me dejó en la calle Una mano atrás y otra adelante Fallece mi mamá hace 20 años Entonces me veo solo en el mundo, dije yo No tengo ni un techo No tengo nada Me dejaron en la calle Me dan la oportunidad de viajar a Estados Unidos indocumentadamente Pues vámonos para allá Para olvidarme de todo ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Me corro para Estados Unidos Tres años y medio Viví en Los Ángeles Tres años y medio Viajando a muchos estados de la Unión Americana Tres años y medio Ganando un dineral Lo digo porque Vuelvo a repetir amigos El dinero Hace daño a la gente Así es ¿Y qué pasó? Se acabó toda esa fortuna Regresé derrotado de Estados Unidos Aquí me dieron la oportunidad de ganar unos centavos más Gracias al amigo José Luis En paz descanse Que acaba de fallecer ¿Verdad? Él me apoyó mucho En eventos que después de tres años y medio Regresa la changa a México ¡Uh! Sí, claro Fue unos genones tremendos Pero pues todo Todo va Ahora sí que La novedad Se va acabando Se va terminando Bueno, no estar Sin nada Para esto pues este Me encuentro otra persona En el camino Me apoya Me ayuda Me levanta Volvemos a crecer Y este Y Vuelvo a hacer lo que Lo que Lo que actualmente ustedes ven Pero desafortunadamente Pues Se acabó todo Sentimentalmente ¿Qué hice yo? Pues conducir Mi propio negocio Mis propios contratos Mi propio dinero ¡Ah! Pero ya no malgastar Los centavos Si Dios me diera una oportunidad Ir ahorrando poco a poco Porque Veo ese espejo De Mis compañeros Que digo Caray Yo no quiero estar Como ellos Ir a tocar Las casas Y decir Pues que me den algo Aunque sea para Sobrestarme Para comer No señores La vida Nomás se vive una vez Pero Pero Ahora sí que Vuelve uno A Ponerse las pilas Dice uno Yo estar así Como mis compañeros No A qué Ahorrar A qué ahorrar A qué procurar Pero dentro de Todo esto Siempre el gusamito De Del Del sonido De Pues yo quiero Obtener esto Quiero Tener nuevamente Lo que a mí me quitaron Porque esto Me gusta Cuando una cosa Le gusta a uno La música El equipo Todo Lo hace mucho mejor Lo hace mucho mejor Y estoy yo ya En sociedad Con el don David Mendoza Que gracias a Que volvió a obtener Ese equipo Tan nombrado Hicimos una sociedad Que va marchando Muy bien Señor Muy respetuoso Señor Muy derecho Y yo pues también Tengo que corresponder Bendito sea Dios Llegan contratos Si llegan Señor Aquí está Vendí el contrato En tal lado Aquí está El depósito Y ahí vamos Pero yo digo Dentro de mí No soy conformista Ok No soy conformista Digo yo Yo tengo que hacer Lo mío Yo quiero decirte Ante las cámaras De Pegaso Que yo estoy Que yo estoy Obteniendo Un sistema Electro Voice Gracias a mi trabajo Gracias a Al gusto Por la música Al gusto Por 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 tener Yo solo Un equipo propio Voy a darles una sorpresa Muy pronto Permítame tantito Yo no paro Yo no paro A pesar de mi edad Me dicen Oye Pero ¿Para qué gastas? Si Es mi gusto Ahora voy a gastar Para obtener yo Solo Un propio Sistema Una producción Que diga Esto es mío ¿No es muy arriesgado Ya hacer una inversión Tan grande? Si Yo sé que es muy arriesgado Pero Ahí vamos De la mano En cuestión Que me dicen Oye ¿Cuánto La puera cabina? Tanto Oye Y con equipo Pues tanto Oh Está bien Son dos paquetes Entonces Se inclinan Siempre Por la cabina Claro Bendice a Dios Hay veces Que en una noche Hasta dobleteo Entonces Este ¿Qué hago? Es doble Doble trabajo Como dice usted Muy arriesgado Pero Yo lo pienso Como mi hermano Polimar Yo Me fijo Lo bueno Mi hermano Poli El ingeniero Polinar Silvia de la Barrera Con todo respeto Es un señor Que también Sabe su trabajo Amo su trabajo Nunca para De estar Sacando innovación Tras innovación Y yo lo respeto Y lo quiero mucho A Poli Y es lo que hace ¿Qué es lo que hace? Con una fecha Que venda bien En un fin de semana Con eso Muy tranquilo Pero toma en cuenta Una cosa Ramoncito Usted Usted ya vivió Esa parte Usted sabe La responsabilidad Que es Un equipo ¿No? Yo lo sé ¿Cómo no? Porque cuando yo tuve Esa producción De Electro Voice Había cada cosa La chaga Se ponía a tomar Los ayudantes Se ponían a tomar ¿Qué pasaba? Todo el mundo tomado Todo el mundo borracho Tiraban las cosas Le robaban cables Es una responsabilidad Los choferes Que manejaban Las unidades Se ponían tomados No, no, no Llegaba el momento Que decía yo Pues es un Desgarréate total ¿Por qué? Por el dinero Cuando hay dinero Vuelvo a repetir Es Cambia la gente Debe uno De ponerse las pilas Si Dios Me dio una oportunidad Tengo que aprovechar Pero A mí me gusta esto Martín Me encanta esto No soy No soy Este Conformista Yo tengo que hacer Lo mío ¿Qué pasa? 10 de mañana Que tenga Oiga La cabina Tanto Y el equipo Tanto Claro Es muy Muy riesgoso Pero voy a Tomar medidas Porque ya lo sé Ya me pasó Teniendo Ya un equipo Del cual La gente Se enteró Y se sigue enterando Yo le voy a hacer Yo le voy a hacer una pregunta Con todo respeto Con mucho respeto Se la voy a hacer Usted tiene 75 años ¿Cuánto tiempo Le va a llevar Hacer un audio? Pues ya voy Ya voy con la mitad Ok Pongámosle que en un año Ya haya una producción De Ramón Rojo Villa Sonido a la changa ¿Cuánto tiempo Cree usted Poder todavía Estar al frente De los micrófonos? Yo lo sé Yo le he pensado De yo estar en 75 Yo el día que Tenga 80 No sé cómo Vaya a estar ¿Verdad? Yo lo sé Yo lo entiendo Por ahí Yo sé Decir Oiga Usted se da Desvelarse Tener la responsabilidad De toda la gente Que vaya usted A contratar Yo ya Tengo experiencia Tengo experiencia ¿Qué pasa? Cuando lleguen Personas a decir Yo quiero trabajar Con usted ¿Qué sabes hacer? Ponte iluminación Órale ¿Tú qué sabes hacer? Audio Usted Yo manejo Sale Necesito Primero saber Si tomas ¿Verdad? Yo no quiero gente Que tome Mucho menos Que se drogue Mucho menos Los choferes La gente Que va A estar Este Cargando Descargando Ver Ahora sí A qué Qué hacen Después De que De que dejen De trabajar A qué se dedican Esto Tengo yo Que tomar Cates En el asunto Se solicita Personal Para trabajar Para Los presento Oye ¿Quieres trabajar? Sí Necesito Tus antecedentes Penales Porque uno Contrataba Cada personaje Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Que dice uno Caray Oiga don Ramón Funano De tan anda Con su cigarrito De marihuana Por acá Yo no me espanto Pero sé Que es una responsabilidad Claro Va a cuidar Sus intereses Eso es lógico Todos los intereses Sé que El tiempo No para El tiempo Este Ya no tengo Ya no tengo tiempo Pero es mi Quiere darse ese gusto ¿No? Quiere darse ese gusto De poder volver Otra vez Con producción Con producción propia ¿No? Sí Que la verdad Ojalá ¿No? Se lo deseamos de corazón Que no va a ser una producción Hoy Qué bárbaro No Es una responsabilidad Muy enorme Sí Yo veo compañeros Que Que tienen un montón De inversión económica En luces En audio En equipo En transportación Termina el baile Les pagan Pero bien Mañana Vamos a tocar En tal Semana No Porque cuando Se quedan O charanes Solos Ahí es cuando Ejo Se hace una Remambarama Entre las Se ponen a tomar Y Juegan Tiran las cosas Porque no Son de ellos Exacto Que ya se Quema una luz Que ya se Quema un bafle Que ya se Quema un aparato Entonces ¿De qué Si va uno a decir Uno Mejor no hubiera Yo invertido ¿Verdad? Claro Vienen las Pérdidas En este momento De su vida El señor Ramón Rojo ¿Cómo se Encuentra Anímicamente De salud Económicamente ¿Cómo está Ahorita Ramón Rojo? Yo Anímicamente Muy bien De salud Muy bien Gracias a Dios Recuerdo Mi compadre El Rolas Que me decía A ti te vale Gorro Y si no te vais A ofender Me decía A mí Eres un Conchudo Y de verdad Que sí Yo así soy ¿Verdad? No me preocupo De nada Ni me meto Cosas Particulares Sé que Hablan bonito De mí Sé que Hablan mal De mí Uy Este viejito Ya debería De irse A descansar Este viejito Quisiera Decirles Que este viejito Llenó El Zócalo Ajá Toda la gente Iba por la charla Yo hasta mismo Me sorprendo ¿No? Ajá De que me critican Digo Yo no entiendo Pero yo quiero ver Alguien Que llene La plancha Del Zócalo Como Ramón Rojo Villa Aquí hay algo Hay algo bien importante ¿No? Porque Obviamente Existe siempre Las críticas ¿No? Las constructivas Y las destructivas ¿No? Pero también Hay esa parte De la envidia Porque Obviamente Mucha gente Podemos decir Ah Es que Ramón Ya tiene Una edad avanzada Y ya no es lo mismo Ya no es la misma voz Que tuvo En su momento Cambia Exacto ¿No? Pero Quisiéramos ver Como bien dice A esa gente A su edad Haciéndolo Es lo que Hay mucha gente Que le dice Oiga Señor Caray Trabaja mejor Que un chavo Desde que El Don Ramón Agarra el micrófono Se transforma Sí Sí Caray Digo ¿Por qué? Porque yo siento La música De verdad Yo Es un don Que Dios me dio Eso De que yo Tengo un oído Siento la música Y digo Esto Este va a ser éxito Esto va a pegar Esto le falta Esto Este le falta Es plan Gente que tiene grupos Gente De Colombia De Estados Unidos De Puerto Rico Me hablan De Perú Ahí le va mi material Quiero que lo cheque Me acaba de mandar Un material muy bonito Estos Este maestro Se respetó a Caray Ah claro Se respetó a Caray Yo lo capto No nomás Es poner Por poner La música Claro Tiene uno que Checar Es la tarea Hacer Por eso Dice mucho Uy Uy Usted adorna Las melodías Aparte Este Las extiende Cumulias No sé esto No De hecho Lo acabamos de vivir Lo acabamos de vivir Con este El maestro Roy Rodríguez Que estuvieron aquí Este Con usted Platicando Pero a la hora Que se pasaron Ustedes a trabajar A tocar Estaban sorprendidos De ver O sea Como se transforma La música Porque ellos Están acostumbrados A una velocidad De la música Aquí Hace la magia El pitch Hace la magia El adorno El como trabajar La melodía Estaban fascinados Este es el Fueras Que el detalle De Ramón Rojo Es Esto ya viene De Dios Del talento Que va uno agarrando Y la verdad Yo veo Y escucho Otros compañeros Jóvenes O maduros Dentro del movimiento Sonidero Todas las frases Que yo digo En el micro Me las copian Eso ha sido Toda la vida Eso ha sido Toda la vida La verdad Yo estoy trabajando Y digo O me ponen La melodía Que yo Ya tengo Y trae para Digo Digo yo mismo Ya me están quemando Los cartuchos ¿Qué hago? Tengo que buscar La manera De darle la vuelta A lo que está Lo que está Trabajando Eso es lo No nomás llegar Y tocar Y este Pero está el dinero Y vámonos No Yo quiero dejar huella En cada baile Claro Una pregunta Que siempre Le he querido hacer ¿Usted recuerda A qué melodías Les ha cambiado El nombre? Hay muchos nombres Cuando Por ejemplo Hay mucha gente Que se adjudica Una melodía Una cumbia Que yo le puse La chicharrita La chicharrita Del café Linda Marta Exactamente Esa es Ahora sí Que cosecha Creación Una cosecha mía Ajá ¿De dónde surgió? Allí en Tepito Había un señor Que vendía discos importados De hace tanto Iba a Colombia Seguido Samuelito Gómez En paz descanse Iba Llegaba yo Con el Rolex Los dos juntos A ver ¿Qué trajo Samuel? Ajá A ver Y un día Llegan Oigan esto Y Y oigo La linda Marta Ajá Dice mi compadre Ya sé Cómo le voy a Motecer ¿Qué? El hombre De la hojita De No Le dije Ahí te va Cómo le voy a poner La chicharrita Del No No Ni se se va A remulgar Y que Y pegó Sí Como una Tegó Voy a Colombia Llevaba mi grabadora Acá joven En el hotel Donde me hospedaba En Medellín Ponía La grabadora Y un cassette Hoy oigo La de la sonora Dinamita Se me perdió La cadenita Sí Ay Ese va a ser Un trago Lo trago Para México Palo Fue un palo Tremendo De ahí Trajeron al maestro Lucho Pérez Sargay Lucho Pérez Sargay Y la auténtica Sonora Auténtica Sí De ahí Para abriar El maestro Llegó aquí Hizo Raíces Se nacionalizó Mexicano Una eminencia Llega El festival De la cumbia Organizada Por Humberto Pavón Salud Para Humberto Pavón El maestro Del grupo Cañaveral Un hombre Que ha sido También Muluchón Dentro del Movimiento Sonidén Llega El festival De la cumbia Que todavía Era muy temprano Para traerlo A México En ese festival Humberto Trae Todos los Músicos Colombianos Habidos Y por haber Los correleros Del Majahual Nacho Paredes Hijo Aniceto Molina Hijo Llega también Este Alfredo Gutiérrez Alfredo Gutiérrez Toda la crema Y nada Andrés Landero De la música Y llega El maestro Andrés Landero Que bárbaro Que bonito Pasé yo Ese festival Digo Todas Los Era muy temprano Pero si ese cartel Vivieran todos esos maestros Y se trajera ese festival De la cumbia Actualmente Yo creo que llenaban El estadio Azteca La verdad Yo también lo creo ¿Por qué Él le puso La chicharrita del café? Porque Él Se oye Se oye Se oye Como una chicharrita Entonces en aquel tiempo Yo no salía De la colonia De los autores Pues ahí agarraba Sus chicharritas ¿Sabes de qué? Y se me prendió Y como le dicen A la chicharrita El café ¿No? Sí, sí Para el café De ahí surgió La chicharrita Del café Y se pegó Ajá Que me regaló Un día voy a Colombia Llevo mi granadora Y traigo la cadenita Ajá Vuelvo a ir a Colombia Y pongo mi granadora Que escucho Alfredo Gutiérrez En mi vina Que lo bautizo El diario de un borracho Ah, no fue un trancaso Que contrataron Alfredo Gutiérrez Vino aquí Y este ¿Cómo se llama La del diario de un borracho? Se llama este Solitario Solitario Ok Sí Pero En Colombia Hasta dijeron Soy el mejor El diario de un borracho Ajá Sí Que el título Que le pusieron En discos Fuentes Ajá Y fue un trancaso André Landeros La pava congona La pava congona Qué barbaridad Qué barbaridad Toda esa historia Esa vida Una tarde en la montaña ¿No? Y no nomás La música colombiana La sonora matancera Ah, sí Qué barbaridad Era yo un chamaco De 18 años Que llegó La sonora matancera Que yo los quería conocer Qué suerte Me dio Dios Que conviví Con los maestros De la sonora Don Rogelio Caíto Papá Etcétera Doña Celia Cruz Toda esa gente Yo la viví No es chisme Señor Yo tengo fotos De hecho De hecho Le voy a comentar Una anécdota Apenas hace unos días Vi un video Donde Precisamente Me imagino que lo subió Señor Arturo Eras La tinfania Un video Donde está usted Precisamente Con la sonora matancera Está de conductor Este Alejandro Suárez Alejandro Este fue En el Salón Cosmos 2000 Ramón Rojo El sonido La changa Es uno de los Máximos Exponentes De las danzas En México Y Yo creo que El único en México El único en México Que pone Todo el tiempo En todos los bares La música De la sonora matancera Queremos agradecer En nombre Del señor José Trejo Que es el hospital De salud Todos los mil Y en nombre De Ramón Rojo El sonido De la changa Este disco Está hecho aquí En México En una de las visitas De la matancera Aquí en México Ahí está Ramón Rojo Con la señora matancera Eso merece Un aplauso grande Para Ramón Rojo El sonido De la changa Y la señora matancera Precisamente Por eso Lo relaciono Con lo que Me está platicando Todavía estaba en vida Rogelio Martínez Que de hecho Yo le regalé Una chamada De la changa Sí, sí, sí Estaba Caíto Ya yo el indio La mitad vivía Porque ya todos También habían sido Difuntos Esto fue Una anécdota Muy bonito De Alejandro Suar Que Caray Otra de las personalidades Que he hecho De la música Tropical Sonidera La salsa Es un catedrático Que conoce Mucho De todos Los maestros De Puerto Rico De Colombia Se saben Los títulos De cada Quien lo hizo Quien lo canta Es Toda una eminencia Salud para ti Alejandro Y este Caray Estar ahí Presente Con la señora matancera En el Colmo 2000 Que desfilaron Tantos Artita Guiricolón Mi compadre Oscar De León El grupo Nietzsche Déjame comentarte Que un día Hicimos un aniversario De la changa Yo y Pepe Trejo Que es el dueño Pepe Trejo Me dice Oye vamos a hacer Tu aniversario Yo tocaba Viernes a viernes A viernes A viernes No pasaba De dos mil Personas Cada ocho días Señor No pasaba Hicimos el aniversario De la changa Sabes Cuánta gente Entró Cuatro mil Trescientas Y tantas Era Una locura Una locura Que salían hasta Muchachos desmayados De que No se podía Respirar Y Llegó mi cuate Alessandro Lora Alex Lora Alex Lora Tocó ahí Pero Muy aparte Ajá Él Metió Casi Tres mil Setecientos Personas Ah ok ok No pudo Regasar A la changa Ok Digo Son cosas Que Hay gente Que se le reman El hígado De coraje Señores Así soy yo Ramón Rojo Con la changa No sean envidiosos Jóvenes Yo Aplaudo Ahora Actualmente Estaba De muda El amigo Julián El pirata Julián Yo he visto Que usted Le da Mucho crédito A este muchacho Quiero Tener envidia A una persona Que se le ha ganado Julián Se ha ganado A la gente Que tiene el show Del medio metro Que le ha pegado Que Lo aplaudo Digo Gente que viene Desde abajo Julián Tenía O tiene Niños Que De la calle Que con su dinero Que gana De su trabajo Apoya A esa Caray ¿Quién hace esto? De hecho Nosotros Celebramos También esa parte Porque lo hemos comentado Aquí Celebramos El hecho De Que en tan poco tiempo Haya logrado Lo que mucha gente Quisiera Quisiera lograr O quisiera estar En esa En esa posición Obviamente Digo Pues lo que tiene que ver Con el show Y todo ese rollo Pues obviamente En un En un baile sonidero De repente Pues como que No es bien visto ¿No? No es bien visto Respetamos esa parte Del ser humano Respetamos la parte De la persona Que es este Julián Porque Él también Anda tras un sueño Él también Pues de alguna manera Yo creo que Ha luchado Por estar Donde está ¿No? Él también Tiene una familia Detrás de él ¿No? Entonces Nosotros No podemos Criticar esa parte Del ser humano ¿No? Todos tenemos sueños Y todos Queremos llegar A un lugar Él lo ha logrado De la forma Que haya sido Lo ha logrado Exactamente Y eso lo tenemos Que respetar Yo este Yo dije un día Este muchacho Va a hacer algo ¿Por qué? Por su humildad Su sencillez Por apoyar A los niños En la calle Eso es Tener Un don Que Dios Se lo ha dado Ser buena persona ¿Para qué sentirse? Ya No Ese Una vanidad Muy tonta Siempre les he dicho Total mundo Ahí te dejo No me llevo nada No me llevo nada Como el caso El caso de mi hijo Oscar Rojo De Erika Rojo Que Quiero a mi hijo Que se acerque a mí Que trabaje conmigo Que conviva conmigo Los Ahora sí Que en los últimos Años de mi vida Porque no soy eterno Por eso en el Zócalo Llevé a mi hijo Oscar Dije yo Bueno Si Pedro Perea Lleva a su hijo Fausto Perea Lupita la cigarrita Lleva A A Campos ¿Por qué la changa no? Dije yo Voy a llevar a mi hijo Oscar Qué bueno que tocó ese tema Ramoncito Es un tema Muy íntimo Y muy personal Pero Honestamente Algo que tiene Ramón Que todo lo hace público O sea Realmente no tiene Ese problema Ramón De De poder platicar Este tipo de cosas ¿No? Y Y lo hacemos con todo respeto Obviamente Gracias Recordamos Recordamos que en un momento Se quebrantó la relación Tanto con Erika Como con Con Oscar ¿No? Eso Obviamente Por palabras Del señor Ramón Hubo un distanciamiento ¿No? Hubo problemas ¿Cómo se encuentra ahorita Esa relación? Pues Digo Mi hijo Oscar Ya no es un joven Tiene 48 años Trabaja para unos chinos Allí en Tepito ¿Cuánto ganas hijo? Tanto Vente a trabajar conmigo Yo te voy a dar Lo triple En lo que ganas en un día Lo que ganas en una semana Yo te lo voy a terminar Quiero que vengas conmigo Que convivas conmigo Eres mi hijo Erika Rojo También es mi hija Yo no puedo Pelearme con mi sangre Igualmente Con Andrea Rojo Que gracias a Dios Ya platicamos Andrea Andrea Rojo Que es una maestra Una profesionista Una persona de maravilla Que A ella no le gustó esto Pero Y es una maestra De caray Caray Digo Que se puede decir Dentro de la sangre De la changa Tener una profesionista Tengo otro hijo El nombre de las tres R's Ramón Rojo Rubio Él está en Tolum Cancún Ah ok ok Él maneja Un restaurant Bar De este Él es el manager Un joven También Con mucho talento Dice Padre Yo quiero ser como usted No en la cuestión De De la música Ni de sonido Sino Aprender El arte De De Barman Del culinario De 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 la comida Claro Él en su ramo En su ramo Quiere ser importante Ser internacional Ajá Quiero ir a los Estados Unidos Aprender más Y yo caray Que más le pido a la vida Juntar a A mis hijos Que Fueron muy pocos Nietos Tengo mucho Mis nietos También Tengo mucho En Estados Unidos Y este Y Eso sería Un Logro Muy enorme Ya Deje Deje Uno de Equipo Y todo Sino juntar a mi sangre A mis hijos Convivir con ellos En los últimos días de mi vida Años No sé Nosotros Nosotros cuando Nos damos cuenta Que Obviamente Ya hay un acercamiento Con Con Erika Obviamente A nosotros Nos da gusto Nos da gusto Ver que Pues En esa parte De este Íntima De De Ramón Dejaron de lado Esas diferencias Exacto Cuando Cuando lo vimos Con Con Erika Pero ahora lo vemos En el Zócalo Con este Con Oscar La verdad Usted debe de saber Más que nosotros Obviamente Sabemos que Oscar Guarda un resentimiento Guarda un resentimiento Si El Muchacho Yo digo yo Muchacho Sabe Conoce de música Es muy inteligente No hay porque sea amigo Pero si Él Sacó Lo de su papá Lo lleva la sangre La música Es muy Muy listo Pero Él Él Se encasilla Se encasilla En cuestión De Vuelvo a repetir Sentimientos Que tuvo De niñez Está muy resentido Ajá Yo quiero rescatarlo Y jalármelo A mi vida El día de mañana Que yo Dios no quiera Me vaya a descansar Ya para todo Diga usted Camijo Eso es para usted Pero que no vaya A malbaratar ¿Verdad? Porque ya Digo Con cosas así De equipo Malbaratar Voy a vender Cocinas Y todo No Debe de cuidarlo Debe de cuidarlo Porque pues Es el legado Que yo quiero dejar A él Yo empecé Desde abajo Ustedes lo saben Sí, claro Un aparato De bulbos Una trompeta Un bafle casero Diez LPs Ahí empecé yo En Tepito Y no dejo De decir Orgullosamente Soy del barrio Del barrio De Tepito Que Nadie Lo apoyó Yo solito Hay gente Ahora Actual Que Quiere Que los hijos Están motivados Quiere ser Como la changa Les compran Bocinas Les compran Aparates Les compran Luces Caray Yo hubiera querido Tener unos padres Claro Que tuvieran La posibilidad Desde abajo Eso es lo bonito Picar piedra Ese es Está Está la cuestión Desde hace tiempo De hacer un libro De hacer un legado Un libro De la changa De Ramón Rojo Su vida Sus experiencias Todo Todo Dejar ese legado Para la gente Joven Que a futuro Van a decir A ver Ah Ah Y el señor Eh No sé Un prepotente No por unas lucinas Unas luces Sentirse el dueño Del mundo Jamás Siempre Dicho La verdad Y el chavo De Julián Eh Piratita Si lo tiene Por eso Está donde está Pero Algo dijo Muy importante Hace rato Si Usted sabe Que el dinero Cambia a la gente Eh Usted sabe Que el dinero Cambia a la gente No Si Entonces Esas Esas Yo creo Que esas pláticas Le sirven A mucha gente Son constructivas ¿Por qué? Porque siempre Siempre Eh No No experimenta Uno En cabeza ajena Nosotros Eh Aprendemos De De los errores De ustedes De las experiencias Por eso Le platicaba Un poquito De la historia Íntima De Ramón Porque ¿Cómo fue ese acercamiento Ahorita con Óscar? La cuestión es que Ustedes saben La changa ¿No? Siempre ha tenido Amoríos Y Por no atenderlos Desde niños Los descuida uno Sí Entonces De ahí vienen Los sentimientos De que nunca estuvo Un Un Ramón Rojo Al lado De 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 sus hijos Van creciendo Van sufriendo Van sufriendo La vida Que los desprecia La gente Que Que por no tener Padre Ni madre De ahí Viene un resentimiento Muy fuerte Pero es lo único Que La persona Que se ha acercado A mí Que ha estado Junto conmigo Es Erika Erika La única Que no le toquen A su papá Porque Es muy explosiva Muy Está bien Pero ella comprende Ella Ella entiende Ella Ella está conmigo Y yo quiero que También Óscar Esté conmigo Que Que nos ayudemos Como familia Que estemos unidos Y este Y ahora Para El próximo Primero de junio Un día antes De nuestro cumpleaños Queremos hacer Un evento De cumpleaños Ustedes saben Que Erika Nació Un día De mi cumpleaños Su mamá En paz descanse Fue el regalote Que me dio a mí Erika Rocco Nació un día De mi cumpleaños Entonces me dice Padre Vamos a hacer Un baile Gratis Porque es así Gratis Sin lucrar Nada ¿Verdad? En el Cosmos 2000 Voy a hablar Con Pepe Trejo Para Para invitar También los compañeros A que participen Conmigo Yo les voy a pagar Lo que me Cobren Yo les voy a pagar A mis compañeros Elegidos por mí Elegidos por mí Que convivan Esa noche El primero de junio De este año 2023 Cumpleaños De Ramón Rojo Y Erika Rojo Estemos ahí juntos En el Cosmos 2000 Para que vayan A la gente A divertirse Para que Totalmente gratis No voy a cobrar nada Para que Yo quiero que esté Mi público Conmigo No Explotar Ni lucrar Con la amistad Jamás Quiero que estén Conmigo Participen Conmigo Y lleguen ahí Este Club de baile Los de antaño Chucho Sus traviesos ¿Verdad? Híjole Que vaya Este Mi gran amiga Claro que sí De la De Club Estrellas de la Salsa Javier y Pilar Javier y Pilar Todos los que sean Mi gran amigo Araú Calirumba Calirumba Y los actuales Actuales Club de baile Yo quiero que sea Una noche Pero noche De De fiesta Sí, de festejo Celebrar 75 años De Ramón Rojo Villa Ajá Sin lucrar Que convivan Conmigo Eso sí Yo El alcohol Estoy peleado Con él Ajá Pero sí Hacer un pastelito Hacer una comidita Compartir Porque también Al público Hay que darle Claro No nomás Hay que darle Y eso es lo que Queremos hacer El día Primero de junio Que cae En Si no me equivoco Jueves Y que estemos todos Participando también La invitación A Martín Gracias Gracias Y a todo su público Para esto Volveremos a ver Trabajar juntos A Oscar y Ramón Ah, claro Estén ahí Padre, hijo Y espero Y espero que también Me pueda acompañar Pedrito La conga Con su hijo Y este Lupita La cigarrita Los que quieran Los 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 más Los más Acercados Los Los que les caigo bien ¿Verdad? Porque De verdad Hay veces Que te Ay, te Ramón Y te dan La palmadita Pero nomás Se voltean Muy Jujo De todas Casi Ni hay De eso Yo lo sé Yo lo sé Y espero eso Martín Convivir Es el primero De junio Allí en el cosmos Ahora El nombre De De la changa En algún momento Se criticó mucho A Oscar Por utilizar La changa Junior ¿No? Ahorita En este momento ¿Qué piensa Ramón Deci? No pues Digo Este Ustedes saben Cuando registra Uno un nombre Ajá Ante el registro De la propiedad Hay Un determinado Tiempo Que son Diez años Que dura Ese registro Así es Si no lo vuelve Una a renovar Totalmente Ese registro Se pierde Cualquiera Lo puede agarrar Ya se recuperó Ya Gracias a Dios Ya Lo tenía Una persona Que no quiere hablar Dios Ni recordar Cosas mal Pero ya El registro De la changa Ya está A nombre Mío Ese nombre Pues Se quedará Con Oscar Ok Usted acepta Que en este momento Que él puede utilizar Sin ningún problema Claro Si Porque pues es Changa Junior Si Ahí está Claro Y pues aceptarle Vuelvo a repetir ¿Verdad? Mundo Yo ahí te dejo No me llevo Nada Y fíjese que yo Si celebro Esa parte Ramoncito De No quiero dejar Yo problemas A la gente A mi familia No quiero dejar Nada Yo no No soy Deseoso De una propiedad Uno llegó ¿Cómo llegó uno? Sin nada A este mundo Nacido en una vecindad Humilde Allí en Tepito Mis padres Como ya lo saben Mi padre era comerciante Mamá era Era meserita Único hijo Yo no tengo hermanos Ni hermanas De mi padre El señor Leonel Rojo Que ya falleció Y Alicia Villa Mi madre Fue una santa Y yo sé Que está dentro de mí Ella es la que me cuida Todas estas experiencias Que le ha tocado Vivir a Ramón Obviamente Llega el momento Que tiene que madurarlas ¿No? Porque como bien dice Llevar una vida disipada No deja nada bueno Llega el momento Que dice Ramón Ok Tengo que asimilar ya Toda esta situación Tengo que Reivindicarme Tengo que juntar otra vez A mi familia Que esa es La parte que yo le aplaudo Si Limitado ya En cuestión del vicio De la col Ya estoy peleado Esa era una falla Muy grande En el cual Yo perdí todo Dinero Todo Y ahora Ya a mi edad Ve uno La situación Que prevalece Dice Hay que ponerse las pilas Hay que hacer Un ¿Verdad? Una rochita Para que el día de mañana Que Que caigan uno En una cama Necesite un hospital Medicamentos No de tocando puertas Para que Le den De comer Le den Le apoyen No Hay que hacer Un Un ahorrito Para Para tener Al futuro Que ya no pueda yo Caminar Ne pueda yo Hablar Ne pueda yo Tener una base Una base Eso es lo que yo Deseo Y Lo que a mi me ha gustado La música Y el sonido Claro Fíjense que Regresando un poquito A lo de Julián A veces No queremos Darnos cuenta De Algunas cosas Pero Seamos realistas Yo creo que ahorita Con el boom Que se ha formado De lo que ha hecho Ahorita Pirata Este Pues ya Honestamente No queríamos aceptarlo Pero ya nos dimos cuenta De algo bien importante Ya este Voltean a ver Un poco más El movimiento sonidero Y eso se lo digo Porque ya recibieron Uno en la cámara De diputados Una Una comisión O una organización Y ya Y ya este Recibieron otra organización En la cámara de senadores ¿No? Antes no volteaban Ni a vernos La verdad Otra de La sorpresa Que Que llevamos Estar en la cámara De senadores Y Caray Y Si Vieras que bonito Me recibían Todos Los de la cama De senadores Hijo Es Como dice Este señor Hijo Caray Es un personaje En vida Que ha dado México No me paro yo el cuello Señores Pero Se para la chonga Se abren puertas Se abren puertas Y ahora En la senaduría Que estuvimos Hijo Todos Me felicitaron Hasta Los guardas Los guardianes Que estaban La policía Todos Eso es lo bonito Recibir Que lo reciban Tan bonito Y Y el senador También Que me invitó Invitó A todo Movimiento Solidero Estuve muy agradecido Muy agradecido Y me dice El senador Espero que algún día Usted jala Mucha gente Le pongamos En un guacito Digo Ya lo vivió ¿No? Yo creo que ya Pero voy a repetir No Yo no sé De política Ni de partidos Mucha gente Está inconforme Que porque Yo mandé a saludar En el Zócalo Al señor presidente Por respeto Por respeto Yo lo mandé a saludar A don Andrés Manuel López Obrador Por respeto Y mucha gente No le pareció Los partidos Luego Luego Empezaron A Pues a molestarse Yo no lo hice Yo no lo hice Con el fin De molestar A nadie Porque vuelvo a repetir Yo no sé De política Ni de partidos No pero Al final del día Si usted siente Empatía Por una persona Digo Yo creo que eso Es muy libre De cualquiera ¿No? Sí Al igual que La alcaldesa Que también Tuve un problema Con la señora Que sin saberlo ¿Verdad? Pero yo Mi respeto Es una dama Es una dama La señora Alejandra Digo Es una dama Y todas Todas Merecen un respeto Todas Ya sean políticas O no sean políticas Hay un respeto A A las personas A las mujeres A los A los amigos A A la gente de mi edad A los niños Todos los chamacos Se acercan a mí Y digo yo Se crea Una popularidad Tan bonita Tan bonita Dentro de este ambiente Ahora con toda La tecnología De las redes sociales Caray Todo el mundo Está atento A lo A lo que Las fallas Luego Luego Lo sacan Sí Pero lo bueno No lo sacan Oiga Ramoncito Que bueno Que toque ese tema Porque Digo Nosotros Siempre lo hemos dicho Nosotros A usted le tenemos Un cariño muy grande Le tenemos un cariño Y un respeto Cuando se da Este problema De Precisamente Que usted iba a participar En la alcaldía Usted hace Un comunicado Y dice Este Pues yo no Voy a participar Porque No estoy de acuerdo En lo que pasó Este En el evento Ese donde Golpearon A A un sonido Santa María La Rivera Sí Entonces Usted Obviamente Este Se expresa Por Por no participar Yo si quiero Que en este momento Hacer un ejercicio De honestidad Esa parte Yo se la aplaudí Y se la respeté Pero La parte De hacer otro baile Digo Haciendo un ejercicio De honestidad Y usted Contésteme Con toda sinceridad Si lo quiere contestar Bien Si no No Ahí Obviamente Sabíamos Que se iba a crear Un divisionismo Porque Porque unos sonidos Este Ya estaban Para trabajar De este lado Pero de repente Se hace otro baile Donde van a participar Hablan de la dignidad Nosotros Estamos En pro de eso Dignificar el movimiento Sonidero Pero en ese momento Obviamente Ya Este Están Hablemos De dos grupos Sin querer hacer Los grupos ¿No? Ya hubo un divisionismo Ahí Entonces ¿Qué piensa De eso El señor Ramón Rojo? Pues sí Yo lo que traté Es de que no saliera De control Yo respeté A la alcaldesa Porque yo quería Regalarles A la gente De la tercera edad Vuelvo a arrepentir El baile No es un delito No Es cultura Qué bonito Ver a la gente De mi edad Bailando Danzón Bailando En ese lugar Tan bonito De Santa María Rivera Agradezco mucho La invitación De mi gran amigo El sonidero Que está ahí Haciendo todos Los bailes Cada ocho días Que pues Digo Yo me Me retracté Porque dije No quiero Que esto Se haga en grande Yo les dije Yo voy a regalarles Mi trabajo De todo corazón A la gente Que va todos Los domingos Si cobramos Solo Quinto Va de mi Para él Pero La señora La alcaldesa Se molestó Y dijo No voy Para qué Buscarle problemas Y prenderle La mecha Mejor Más adelantito Que se Enfríe Todo esto Y ya A su debido Tiempo Y con el permiso De la alcaldesa Si nos da permiso Hacer un evento Con todo Con toda la calma Enfocarse A lo que es El baile Enfocarse A lo que son Las personas Las señoras Los señores De que van A divertirse Van a divertirse Como decía El dicho El baile Es un deporte Y más Con la gente Hay veces Que yo me pongo A bailar Luego Luego empiezan Las críticas Ay El señor Ramón Baila como Resortes Caray No me parece Pero a nosotros Nos ha dado Una cátedra De baile La verdad Que lo hace bien Uno puede bailar Como quiera Como resorte O no resorte Porque lo siente uno Gente se molesta Siempre lo negativo Lo negativo Mientras hable mal O bien de uno Pues está en la boca De todo Que puedo yo decir Mi todo Mi respeto A la gente Al público Que nos está viendo A través de esta Plataforma De nuestro amigo Martín De Pegaso Y estamos Seguros Que esperamos Que Pues que le llegue Un poquito Todo lo que estuvimos Platicando Lo que estamos Platicando Las anécdotas Que va a pasar A lo futuro Que piensa Don Ramón Que va a ser Que inquietudes Tiene Claro Eso es lo que Lo que yo Estoy platicando A través de esta Pequeña entrevista No y además La gente agradece La disponibilidad Del señor Ramón Porque realmente Bien usted Ha hablado De un libro Que en algún futuro Pudiese haber Existir ese libro Pero si se da cuenta Nosotros Al paso del tiempo Nosotros estamos Haciendo ese mismo libro Pero en video Porque todas Esas anécdotas Todas esas experiencias Se quedan aquí Para el público Y claro Todas esas experiencias Y aprovechando Yo quiero agradecer A mi amiga Marianita Delgado El haberme invitado A Lupita La Cigarrita Que fue Partícipe De ese Del evento Del Zócalo Claro A don David Mendoza A todas las autoridades A la secretaria Secretaria de Cultura Y a la doctora Claudia Schellman Y tendré el gusto Algún día De conocerla en persona De haber estado Participando En ese En ese día Ahí en la plancha Del Zócalo Claro Digo Todo lo que sea En pro del movimiento Sonidero Todo eso nosotros Lo tenemos que aplaudir Y lo tenemos que apoyar Si Por decir una cosa Ahorita Bueno Por lo que yo le comentaba Unos están en la cámara De diputados Otros en la cámara De senadores Quien logre Quien logre Hacer algo En pro del movimiento Sonidero Obviamente Tenemos que agradecerles A toda la cama De senadores Que tuve la oportunidad De estar ahí ¿Verdad? En un lugar Que El podio ¿Cómo se le llama? ¿Verdad? Ajá Estar ahí Digo Caray En ese lugar Que representa El gobierno De México Caray Que privilegio No Si Como no De abrirle las puertas A todos Mis compañeros No A más a mí Yo no quiero decir A todos los compañeros Darles su crédito De que estuvieron ahí En la Cámara de senadores Senadores Claro ¿Eh? ¿Qué más puedo yo decir? Lo único que sí Estoy Muy 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 Quieto De que De querer Querer ir a A trabajar A los Estados Unidos Y queremos Tomar esa parte De De que Todo el mundo Allá en la Unión Americana En todos los estados ¿Cuándo viene la changa? ¿Y cuándo llega la changa? En todo Mucha gente Se ha acercado Que Quieren llevarme A Estados Unidos Yo quiero decirles Que yo ya me presenté En la embajada De Estados Unidos Fui rechazado Fui rechazado Porque hay una ley En el cual La persona Que haya estado Ilegalmente Allá detenida En la Unión Americana No pueden entrar Es una felonia Entonces Lo único que me dijo La consul Que era una señora Usted lo que necesita Es Pagar Pagar Este Un perdón Y tener un abogado Para que ya Se le dé Una visa Una visa De cual Pues por mi edad Me la pueden otorgar Pero Las leyes De Estados Unidos Son muy duras Muy fuertes Pero ya Nadie quiere pagar No quieren pagar A un abogado Porque ¿Cuál es La situación? Tiene que ser Una petición Ante el gobierno De Estados Unidos Esa petición Tiene que hacer Cuando este señor La chanda Vaya a Estados Unidos Tiene que pagar impuestos Así es Mucha gente No lo quiere hacer El día que vaya Ramón Rojo La chanda En los Estados Unidos Va a ser un boom Tremendo Pero tremendo Todo el mundo pide A la chanda ¿Qué pasó? ¿Cuándo viene Don Ramón? Digo Yo quiero hacer Las cosas bien Mucha gente Me sugiere Don Ramón Tenemos un túnel No señor Discúlpeme Pero no No, no, no Yo no quiero Hay muchas envidias Allí en Estados Unidos Me ponen el dedo Y se pasa Peor La situación Con las autoridades Del gobierno No se puede Tengo Familia En Estados Unidos Tengo una nieta Que Va a pedir A su mamá A él Quiere también Pedirme a mí Por mi edad Su abuelo 75 años Para que me den La oportunidad De ir a Estados Unidos No voy a hacer Nada malo Simplemente trabajar Darle Ambiente A toda esa gente Los chilangos Los poblanos Etcétera Etcétera Entonces Quieren ver La chanda En la Unión Americana Ya 20 años Sin ir a Estados Unidos Va a ser un logro Enorme Enorme Que La verdad Este El único Ya con eso Ya puedo Morirme Ir a pisar A todas las plazas De Estados Unidos No, yo creo que Sería como Una gira Ya para Darle gracias A Estados Unidos Sí, porque La vida No la tenemos Comprada Y tenemos que Esperar Si ya me esperé 20 años Esperar que La gente Que se interese Por un servidor Pues Se logre Todo por la derecha Todo por la derecha Pagar el perdón Pagar el impuesto Para que el señor Vaya a trabajar allá Nadie se quiere Aventar ese boleto ¿Se ha platicado Con gente de allá? Sí, he platicado Con gente Mucha gente Este Está interesada Hay un patrocinador Allá americano Que dijo Yo no voy a A descansar Hasta no traer A la changa Aquí en Estados Unidos Ajá Gente muy poderosa De Perú No Digo Hablan y hablan Y hablan Pero no vemos Acción No vemos Acción Estoy a la orden Mucha gente También dice Don Ramón Vamos a subir En un avión Escondido De una arqueta Digo No, 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 no No, señores No, no Yo quiero entrar Con la frente en alto Claro Visar Los Ángeles California Que es el lugar Que a mí me gusta Que es mi segunda casa Vivir con Vivir con Con toda esa gente Los vecinos Que es donde yo vivía Todo eso extraño La comida La tranquilidad Que se vive en Estados Unidos Vivió en el este De Los Ángeles ¿Verdad? Yo llegué Llegué con Erika En el este de Los Ángeles Ya nos cambiamos Ya por último Estuvimos en Pico Rivera Ah, Pico Rivera Pico Rivera Que es un lugar Muy tranquilo Ahí este Eh Me siento como en mi casa Quiero ir y venir Pero tener una tranquilidad enorme Comer los alimentos Que a mí me gustan Estar en los lugares Ah Las Vegas Las máquinas Pero ya Ya más tranquilamente Sin alocarme En costar tanta lana ¿No? Y este Este es lo que quiero Mi logro Está en Estados Unidos No, pues esperemos Que alguien Yo creo Después de que alguien Vea esto Yo creo que también Le van a hacer ese interés Por enterarse De qué forma Lo podrían hacer ¿No? Porque si usted Ya se presentó En la embajada Ya le dijeron Lo que tienen que hacer Que tienen que pagar Un perdón Es muy caro Pagar un perdón Claro Pues todo depende De cómo De cómo El abogado Que contraten Vean el caso Hay muchas personas Que están Aprovechando Aprovechando aquí La plataforma De Pegas Hay muchas personas Que están robando A la gente Que dicen Que dicen que ya Tienen a la changa Mucha gente Confiada Ha dado dinero Que por los contratos No se dejen engañar A mucha gente Ha sido robada Porque Dice Yo ya tengo O la changa No hacen para robarle A la gente Han dado dinero Depósitos Y eso es mentira Yo primeramente Dios Sería que yo Obtenga Esa visa De trabajo Tan esperada Yo mismo Vendría aquí Entre tus cámaras Y los señores Aquí está ya la visa Ahora sí Vamos a empezar A trabajar allá Y pagar Nuestros Impuestos Lo que se da Se tiene que hacer Claro Va a ver que sí Se va a dar Ramoncito Yo creo que Pues La verdad es que ya Vivió todo Este Ramón ya El Regresar A Estados Unidos Yo creo que es como Decir Quiero Quiero vivirlo otra vez Nada más ¿No? Pero ya vivió todo Quiero vivirlo Caminar por la broma Y ahí en Los Ángeles Todo Me saluda Continúa Caminar allá En Nueva York En La Rosberg En Queens Todo el mundo Gente de Tepito Que vive Los poblanos Mis amigos No se digan En Chicago Donde Donde quiera Que se para La chave Bien recibido Ah sí Lo sabemos Uno se lo ha ganado A través de la humildad La sencillez Todo eso Es lo que Ramona Ha cosechado El cariño De la gente Y el público No la verdad Es que sí Y lo sabemos Y es algo que nosotros Como le repito Nosotros le tenemos Un cariño a usted Le tenemos un respeto Y la verdad Que nosotros Deseamos que Se cumplan todavía Sus sueños ¿No? Porque realmente Pues a su edad También todavía Se puede soñar Claro Vuelvo a repetir Mientras camine Respire Pueda Agarrar el micrófono Pueda hacer bailar A la gente Aquí estoy Claro Ah pero Con el hervido Respeto Al público Ajá ¿Verdad? Porque yo sí Cuando quiere sacarse Una foto Ah sí ¿Cómo no? Los niños Las familias Claro Hacen una foto Conmigo Oiga ¿Cuánto me va a cobrar Por la foto? No Yo no Lo que quiero Es convivir Con el público Y el público Pues me ha ganado El cariño De ellos Claro Me ha ganado El cariño De la gente Donde quiera Que me pare Anden en la calle Hay veces Que comete Uno faltas De tránsito Lo paran a uno Y dicen Ay Don Ramón Siete Ya no Ya no Váyase Sí Sí Qué bonito Es eso ¿No? Ya Dicen No Cuidado Y qué bonita En las casetas Oye ¿En serio? ¿Qué hago? Sí Déjame sacar Una foto Sí ¿Cómo no? Hasta sepa La gente Que ya quiere Pagar su caseta Y ahí se sale Todo de la casa Qué bonito Es eso Sí ¿Cómo no? La verdad es que sí Ganarse al público No con groserías No con Faltas de respeto Porque no La gente Nada más está viendo Que falla Tiene uno Porque luego Lo suben En TikTok Se merece Un respeto El público Claro Ramoncito Pues de verdad Yo agradecido Con usted Algo bien importante Que comentó Hace rato Los grupos Los grupos Le están mandando Música Le están mandando Música Eso también De verdad Que Celebramos Que todavía Haya gente Que se preocupe Y se ocupe Y se ocupe Por el movimiento Sonidero Sí Digo yo Relativamente Hay muchas personas Que cobran Por tocar En los discos Yo no les cobro Nada Nada les cobro Yo lo hago Porque a mí Me gusta la música Yo quiero estar Conocer Al maestro Papo Luca Que De la sonora Ponceña Que quiere Conocerme Y yo Quiero platicar Con él También Mi gran amigo Del Perú Director Del Encepteto Carey Reina Reina Algo se llama Así Muchocho También Todos los que Se acercan Conmigo Este Caray Híjole Que puedo yo Decir Todo el público Mis dejados Los ángeles Azules El grupo Cañaveral Yo quiero saludar También A este Muchacho Que es Sol de Puebla A mi gran amigo Albino Esquivel A mi amiga La señora Silvia Reyes De Arqueta Barana Todo el público Que me mande Su material Yo no les cobro No solo Quinto Ajá Si Nada Yo Nada más que si Me manden el material Yo tengo que estudiarlo Claro Decir a ver A ver Que te le pareció Mira Le falta esto Le falta Quítale esto Ponle el otro Le falta Ah muy bien Lo vamos a volver a grabar De ahí salen los éxitos Así es Pero vuelvo a decir Yo no lucro Ni les pido No solo Mándeme Todo su material Las orquestas Mexicana Los grupos mexicanos Extranjeros A mi Watt Que es el 55 26 98 92 47 Hay veces que Desde temprano 6, 7 de la mañana Están soldando el teléfono Buenos días ¿Dónde va a tocar hoy? Ay marito Estoy de la mañana Y yo estoy diciendo No voy a tocar Entonces ¿Qué hago? Hay veces que apago el teléfono Pero me siento mal No Pero es que también Es necesario que descanse Digo Porque Eso también es parte importante De De mantenerse bien Sí Yo Porque yo Hay veces que me Oiga no tiene el teléfono De fulano Sí Ahí le va Luego me dice Oiga es que no contesta He estado Marque y marque Azutano Maragano Y Penegrano No contesta Pues yo ¿Qué más puedo hacer? Claro No sé Qué puede hacer Pero Pero pues yo Si les contesto A toda la gente O le regreso Cuando veo Le he estado llamando Que me escriben Ahí Soy yo Me marcaste Ah sí Don Ramón Qué bueno Por su atención Necesito el tapete O la piel Así como no Mira Uno tiene trabajo Hay que tener la atención A la gente Porque la gente Es la que nos da de comer La gente El público Nos sube Y la gente El público También nos baja Si se porta uno grosero Ah qué señor Yo pensaba otra cosa de él Pero es un desputa Es un No yo no quiero Que hablen así De mí Y eso sí es cierto Él tiene razón En eso de De los temas Porque sí ha habido gente Que me ha platicado No es que sabes Que mandé un tema A X Este personaje Sí Y este Y nos cobró No sé X cantidad Y sí Fíjese que ahorita Que usted lo comenta Este Esa parte Qué bueno Que usted Respeta esa parte todavía De aceptar Esas propuestas musicales Sí Yo Las pocas veces Que puedo escuchar música Le pongo mucha atención Estoy viendo Y escuchando La repito una La repito dos La repito tres ¿Qué pasa? Está plana Yo le digo No No despega Hay que Hay otras que ¡Ay! Me gustó Eso me gustó Qué bonito tema Así me hago yo Ponerle atención Sí, claro Y le gusta A la gente Que me pide opinión Le manda su Su material Yo tengo que complacerlo Ramoncito Pues quiero agradecerle Una vez más Gracias Gracias amigo Martín Su visita Algo que le quiera Comentar al público Pues Más que nada Que Que contacten A mi amigo Martín Pegaso Es una persona Que sabe Lo que Lo que Tiene que preguntarle A la gente Tiene mucha experiencia Mi amigo Martín No es porque le dé El guayabazo Pero Se la sabe De todas Todos Me gustó mucho La entrevista De Discos Fuentes Ay Qué bonita Qué bárbaro Sí Ahora sí Te volaste La barra Gracias Gracias La entrevista Que Cuando fuiste A Colombia A la tierra natal De mi compadre Andrés Landero ¿Verdad? San Jacinto De Bolívar Todas esas detalles Me gustaron mucho Y me interesa Como ahora Que nos da la sorpresa Que Discos Fuentes Va a sacar Los acetatos Los viniles Al cual Originales Sí Qué sorpresa Para mí Grande No, sí La verdad Un saludo A Fernando García Que es el encargado De Por parte De Discos Costa Music De Fabricar El catálogo De Fuentes Ya sea En este Vinil Yo me apunto No, de hecho Esperemos que tengamos Por ahí Una plática Con ellos Porque Lástima Que no pude yo venir Cuando estuvieron aquí No, sí Usted estaba invitado Los ejecutivos Ahora representativos De Discos Fuentes Y algún día Yo quiero tener Esa colección No, de hecho Ya estamos platicando Con ellos Ramoncito Qué bueno Martín Gracias a todo el público Que espero No haberlos aburrido Espero que Que Pues que Se queden Con un buen sabor De boca Si en algo Expliqué Más Tuve el error Discúlpeme Discúlpeme No he sido Grosero Con nadie Ni aquí estamos En vida Haciendo bailar A la gente Ahora Con el 55 Aniversario De la changa Que quiero aprovechar Claro Porque Porque el día De acá De acá De acá Del Estado De México De Atizapán De Zaragoza Ok Está La fecha Es el 19 Vamos a estar allí Con un cartelazo Celebrando Este 55 años De Ramón Rojo Por la changa Así es Que los espero Un grande Jóvenes Y esta es La plataforma De Pegaso Amigo Martín Y Ramón Rojo Villa La changa Ramoncito Que Diosito Me lo bendiga Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches